Gracias por ver el video. Sinjatora.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio. La radio, ya se están poniendo videos antes de los servicios y después de los servicios, ¿cómo puedes tú conectarte al radio? Es muy fácil, a través de las páginas Gozo y Paz o Sinjatora. Ya si tú quieres entrar con nosotros a conversación, por ejemplo, como el día martes, que es la hora de tefilá, tú puedes encontrar ahí las indicaciones de cómo conectarte mejor. Vamos a seguir con generalidades de la Torá en cuanto a los nuevecitos, porque tenemos, bendito es el nombre del abacados, tenemos muchos amados ajín que son nuevecitos y quieren aprender desde el principio, es decir, que no les vayamos comentando cosas más profundas, porque si no entonces ellos como que se detienen un poco. Entonces, vamos a continuar lo que es las generalidades. Déjenme abrir aquí entonces el libro que les había comentado. Y vamos a ir hacia Hechos 3.21. Es la base de todo en cuanto a la restauración. Ya Yeshua no vendrá hasta que prácticamente todo sea restaurado. No dijo que Él va a venir hasta que todas las personas se restauren, porque las personas, la mayoría del mundo no quiere la Torá, no quiere la santidad. Qué bueno que tú sí quisiste la Kedushá, quisiste la santidad, abrazaste al Todopoderoso. Pero la mayoría de la gente no quiere eso. Entonces, la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim a través de los Navíndos, los profetas, en un grupo de personas. ¿Cuál grupo? El remanente, el remanente de Israel. En Hechos 3.21, cuando lo tengan, me dicen un nomein amado sahim. Hay un error, decía yo hace ocho días en las Biblias. Dice, aquí en desierto es necesario que el cielo retenga, retenga, porque no es reciba, porque Yahshua ya está en los Shamaín. También, aquí en desierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus Kadoshín profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, se restauran todas las cosas. ¿Cuáles? El Shabbat, por ejemplo. No el domingo, es el día de adoraciones, el Shabbat. Restaurar, lógico, guardar los mandamientos, como el Shabbat, las fiestas, los pactos, como es la Brit Milá, la santidad total, la Kedushá total. Ahora, lo que quiere el Eterno es que volvamos a la senda antigua. Vamos a Jeremías, Jeremías 6, verso 16. Vamos por allá, amados sahim, Jeremías 6, verso 16. Entonces, es volver a la senda antigua, es la restauración, no la renovación. La Torah no necesita ser renovada, porque sería como hacer nuevas las cosas, y entonces, si nosotros la hacemos, va a salir muy mal. Es restauración. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Eso nos recuerda a lo que está escrito en Matiyahu, que se haya descanso para las almas, si nosotros estamos en la bendita Torah. La gente tiene el yugo del diablo. Yahshua jamasiela reprenda. Y no vive en shalom, no vive en paz. Los que tenemos como yugo la Torah del Mesías, Yahshua, Yahweh, entonces vivimos en libertad. Eso ya lo hemos analizado en las últimas parashot. Ahora, decía yo que es restauración, no es renovación. La Torah es luz, para los nuevecitos, para los que les guste anotar. La Torah es luz. Vamos a Proverbios, Mishle, Proverbios, los dichos del rey Salomón, Proverbios 6.23. Sí, son dichos, son Proverbios, pero inspirados por el Ruajacodis. Tú has conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruajacodis, soplo del Altísimo, el soplo del que todo lo puede, del Todopoderoso. En Proverbios 6, verso 23, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, que es lo que tú estás recibiendo ahora, porque es la Torah, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dice Proverbios, una vez más, 6.23, porque el mandamiento es lámpara, porque así no tropieza a uno, amados, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La luz es Yahshua Hamashia mismo, es Yahshua Hamashia mismo, y el mandamiento es lo que es la lámpara, no sé si me doy a entender, aquí en Proverbios 6.23, entonces, una cosa es la luz y otra cosa es la lámpara, sí, las dos sirven para alumbrar, pero una cosa es la luz y otra cosa es la lámpara, una cosa es la luz como tal y lo que irradia la luz, es decir, la luz, quien es Yahshua Hamashia, yo soy la luz del mundo, y nos delegó eso a nosotros, ustedes ahora son la luz del mundo, y la lámpara, la lámpara son los mandamientos, las mitbot, los mandamientos. Ahora, mucha gente en el cristianismo piensa que si ora o reza, como dicen otros, serán oídos, pero la verdad es que no, la Tanaj no marca que un idólatra pueda ser oído, y no me refiero a un idólatra solamente al que tiene muñecos de yeso, de madera, etc., sino una persona que no guarda el verdadero día de adoración, que es el Shabbat, entonces está en tinieblas, guarda el domingo, está en tinieblas, el problema es que les hablamos a todas esas personas y ellas hasta tapan sus oídos, eso lo ministraba yo hace un par de años, dice, no, no, no me hables más, no, entonces vamos a ver lo que dice Proverbios 28.9, vamos para allá, Proverbios 28.9, es una persona que es rebelde, que no quiere la Torá, o que tuvo la Torá y la despreció, ¿cómo pretende que sus oraciones sean escuchadas? No va a oír el abacadós, Proverbios 28.9 dice, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable, a ver todos, amén. Hace ocho días ministraba yo que a lo mejor en tu Biblia dice ley, pero lo correcto es Torá, que es instrucción de Elohim para su pueblo, ahora, fíjense muy bien que hay algo que decodificar acá, por así decirlo, el que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable, entonces, si dice también, es que antes la persona es abominable, dice que la persona no es del agrado del abacadós, uno, dos, su oración también es abominable, es decir, que son abominables para el abacadós la persona y la oración que está pronunciando, mucha gente piensa que es oída, pero la verdad es que no, según este verso inspirado por el Oaxacodes. Ahora, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar, repito, la gracia del Eterno, la rajamín, la misericordia, la compasión del Eterno, el favor no merecido, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar, porque la cristiandad dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces hacen lo que se les viene en gana, no, no, la gracia del Eterno no incluye una licencia para pecar. Vamos a Romanos 3, verso 8, vamos para allá, Romanos 3, verso 8, entonces repito, porque tú que estás saliendo de las congregaciones cristianas, evangélica, pentecostal, conservadora, otra conservadora, interdenominacional, testigos de Jehová, mormones, luz del mundo, uf, cantidad de denominaciones cristianas, dicen, bueno, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero hacen lo que se les da en gana, Romanos 3, 8 dice, y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, de ninguna manera, ¿verdad? Pero vamos a Romanos 6, verso 1 y 2, y quedará un poco más claro, Romanos 6, verso 1 y 2, bendito es el abacados, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está demostrando Shaul, inspirado por el Baja Codes, que no se, una cosa es la gracia, sí, la rajamín, pero la rajamín no implica una licencia para pecar, de hecho la salvación, es por gracia, es un regalo, es una dádiva, un favor no merecido, sin embargo, el Eterno quiere que le obedezcamos, en sus mandamientos, repito la lectura de Romanos 6, verso 1 y 2, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, para que la gracia, o sea, la misericordia pues abunde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sin embargo, hay gente que dice, ya morí al mundo, yo no quiero nada con el mundo, pero se vuelve al mundo, entonces de hecho no salió del mundo, vive todavía en él, ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanakh en Judas, y la carta de Judas, ya está ministrada desde hace algún tiempo, en la página gozoipaz.mx, la carta de Judas, generalmente trata de los apóstatas, de los que conocieron la verdad, y se volvieron para atrás, de hecho dice Yahshua Mashiach, que el que toma el arado, y mira hacia atrás, no es digno de entrar al Malhut HaShamaim, al reino de los cielos, Judas, en sí es el verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, la gracia de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, entonces las personas, de hecho, ya traen una tendencia, a ser Jara, a la inclinación a hacer el mal, y por más que se les instruya en la Torah, no van a entender, eso es algo que ya está explicado, en las Parashot, Parashah, quiere decir parte de la Torah, tú los puedes buscar, en la página, gozoypaz.mx, porque esas no están en video, ahora, la Torah, para los que amamos al Eterno, y es así, es una lámpara, para ver bien, si tú y yo fuéramos, a un monte, al campo, al bosque, de noche, y sin ninguna luz, podríamos caer en un hoyo, nos lastimaríamos con espinas, etcétera, entonces, la lámpara en sí, es para ver bien, que no será la Torah, que es la lámpara, entonces, vamos al Salmo 119, verso 105, de hecho, ya está administrado, lo que es el Salmo 119, tú lo encuentras, en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página, gozoypaz.mx, en audio, la Torah es una lámpara, entonces, para qué es una lámpara, sino, para ver bien, dice Yahshua Mashiach, que un ciego, no puede guiar a otro ciego, Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, es decir, la Torah, y lumbrera a mi camino, a ver todos, omein, ahora, está claro, que una persona, que no anda, que no guarda la Torah, anda en tinieblas, porque si dijimos, que la Torah, es luz, que Yahshua, es la Torah viviente, Yahshua Mashiach, es la luz del mundo, si no andamos, en la Torah, de Yahshua, de Yahweh, entonces, andaríamos en tinieblas, simplemente, vamos a ver, por ejemplo, Yohanan, Juan, 8, verso 12, entonces, los que no andan, conforme la Torah, amados a Him, andan, en tinieblas, que nos está hablando, el Eterno aquí, con todos estos versos, que acabamos de leer, uno, hacerte Shubá, que este Shubá, hacer arrepentimiento, cambio de manera de vivir, no 180 grados, 360 grados, ya no ve uno, televisión mundana, no escucha uno, música mundana, guarda uno, sus ojos, sus manos, sus pies, sus pensamientos, la persona, se vuelve apartada, eso quiere decir, Kadosh, Juan 8, 12 dice, otra vez, Yahshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, a ver, por favor, leanlo, amados a Him, Amen. Ahora, vamos hacia Yohanan, tantito adelante, 12, verso 35, y aquí está hablando de tinieblas, tinieblas, luz, en primer lugar, pero la persona que no está en Yahshua, anda en tinieblas, Juan 12, verso 35, entonces Yahshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe a dónde va, y es que en las religiones, se les dice, si mueres, vas a llegar al cielo, pero cómo, Yahshua solamente es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al agua, si no es por medio de él, entonces, el que está en tinieblas, no sabe a dónde va, nosotros sabemos a dónde vamos, y de dónde venimos, bendito es el Avakadosh, tenemos la luz, quien es Yahshua Mashiach, que es la Torah viviente, vamos a primera de Yohanan, amados Ahim, vamos para allá, capítulo 1, verso 6, todas estas citas son de tinieblas, tinieblas, o luz, luz y tinieblas, etcétera, el Eterno nos está, primera de Yohanan, Juan 1, verso 6, cuando lo tengan, me pueden decir un homen, si decimos que tenemos comunión, con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, a ver, léanlo todos, por favor, o me, la mayoría de la gente, se acostumbra a decir mentiras, y uno de los mandamientos, es no mentiras, muchos dicen, bueno, pero es una mentira piadosa, no, no hay mentiras piadosas, cuando uno, se encuentra de frente, con Yahshua, Hamashiah, su bendita Torah, no, ya no, no se dicen mentiras piadosas, no se dice ningún tipo de mentira, porque entonces, el padre de la mentira, es Hasatán, Yahshua, Hamashiah, le reprenda, nuestro Abba, es Yahshua, quien es Yahweh, ahora, otra forma de decir, el eterno, que se anda en tinieblas, es si se aborrece a un aj, a un hermano, vamos a primera de Yohanan, ahí, adelantito, en el capítulo 2, y en el verso 11, primera de Juan 2, 11, si lo tienen, pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, es lo que dijo Yahshua, porque las tinieblas, le han cegado los ojos, ahora, el príncipe de este mundo, Hasatán, Yahshua, el reprenda, ha cegado la visión, valga la redundancia espiritual, de los incrédulos, de los incrédulos, pero tú has creído, no pierdas tu primer amor, eso lo marca la bendita Tanaj, Yahshua, Yahshua mismo, tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor, entonces nuestro primer amor, como el primer día, que escuchamos Torah, y dijimos, si eso es, eso es el Shabbat, su nombre es Yahshua, Hamashia, hay que celebrar Pesach, hay que danzar, vuélvete a enamorar, aleluya, vuelve a orar, con clamor, con gemir, póstrate, ayuna, pídele al Eterno, lee tu Tanaj, lee los salmos, bendito es el Abacadosh, porque el que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, ahora, las salvaciones por fe, muchas personas han malinterpretado todos estos versos que vamos a leer a continuación, vamos a Habacuc 2, verso 4, y he ministrado que los pastores cristianos dicen estos versos, pero no entienden, ellos dicen, el justo por la fe vivirá, entonces me vuelvo pastor cristiano, y flojeo toda la semana, el domingo llego, doy un sermón refrito, y a ver qué me dan en la charola, eso es lo que piensan de estos versos, pero no tiene nada que ver, toda la Biblia es judía, es hebrea, y habla de la Torah, desde Bereshiv, Génesis, hasta Gizgalud, Apocalipsis, Habacuc 2, 4, dice, aquí, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, más el justo por su fe vivirá, está hablando de vida eterna, más el justo, qué significa un justo, un sadic, aquel que cumple los mandamientos, independientemente de la palabra sadaka, que quiere decir ofrenda, aquel que cumple los mandamientos, he aquí que aquel cuya alma, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece más, el justo por su fe vivirá, una persona que le agrega o le quita la tanaga, es orgullosa, piensa que sabe más que Elohim, más que Dios para los nuevecitos, entonces la salvación es por fe, ahora vamos a Romanos 1, 17, y se repite el mismo verso, por así decirlo, más el justo por la fe vivirá, Romanos 1, 17, no tiene nada que ver con extender la charola, para que les den algo, ahora, en una parasha voy a explicar esto, pero es tan terrible, lo que están haciendo muchos, que dejan el cristianismo, y dicen que son ahora, rohim, o sea, pastores mesiánicos, caen en cada barbaridad, hay videos donde, se muestran que ilot, entre comillas, y el roe se quita el talid, y le llama a cuatro personas de ahí, servidores, no sé, y les dice, detengan la punta, cada uno la punta del talid, ahora, amados hermanos, ya saben cómo, empiezan con su verbo, este es el talid, y entonces, y confunden las cosas, y den dinero, y pongan el talid, el dinero en el talid, ¿cómo ves? Una aberración total, o sea, no han salido de Roma, y van a tener doble juicio, porque eso lo marca la Tana también, Romanos 1, 17, dice, porque en la besorá, en el evangelio, la justicia del ojín, se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, vivirá, fe, en munaj, en hebreo, quiere decir, creer, confiar, y obedecer, ¿en quién? ¿o a quién? Al Todopoderoso, Yahweh, bendito es su nombre, vamos a Gálatas, la carta a los Gálatas, y se vuelve a repetir, el justo por la fe, vivirá, Gálatas, capítulo 3, verso 11, Gálatas 3, verso 11, me pueden decir un homen, cuando lo tengan, y que por la Torah, ninguno se justifica, para con el ojín, es evidente, porque el justo, por la fe, vivirá, ahora, explico, y que por la Torah, ninguno se justifica, para con el ojín, es decir, alguien que guarde, la Torah perfecta, si no cree en Yahshua, como el Mashiach, de nada le sirve, el Eterno, habló del Mashiach, desde el primer verso, aparece la palabra, bueno, aparecen las letras, Alef, Taf, que es el principio, y el fin, como Et, eso ya está administrado, las Parashot, para los nuevecitos, y un poquito, los que están más grandecitos, vayan entendiendo, entonces, no se justifica uno, totalmente por guardar la Torah, nos justifica, la sangre bendita del Mesías, es decir, que creemos en el Mesías, y entonces guardamos Torah, vamos a Hebreos, capítulo 10, verso 38, y fíjense, este verso, es de mucha, por favor, búsquenlo todos, Hebreos 10, verso 38, para que no vuelvas atrás, no apostates, no te vuelvas a Roma, no te vuelvas al mundo, no dejes tu vestimenta, es muy hermoso, como vistes ahora, con recato, hombres y mujeres, 10, 38 de Hebreos, dice, más el justo, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará, a mi alma, dice Yahweh, a ver todos, Amén, entonces, estamos viendo, una gran apostasía, porque está profetizado, porque no vendrá, antes se manifieste, el hijo de perdición, pero antes tiene que haber apostasía, y lo estamos viendo, tú no retrocedas, sigue adelante, si se puede, es lo mejor, bendito es el abacadosh, ahora, con todos estos versos, vamos a entrar que, o a entender más bien, que la Torah está totalmente relacionada, con la gracia, con la rahamim, las múltiples compasiones, y la gracia, está totalmente relacionada, con la Torah, entonces, yo lo digo así, pero por los nuevecitos, concluimos, por lo tanto, la Torah está totalmente relacionada, con la gracia, y la gracia, está totalmente relacionada, con la Torah, todo el tiempo es, Torah, y rahem, compasión del abacadosh, ahora, ¿por qué se debe guardar la Torah, si Yahshua Hamasiyah, pagó el precio, pero pagó el precio, de nuestras transgresiones, a la Torah, no pagó el precio, para que, se haga lo que se antoje, o se guarde, el día de reposo, que a uno se le antoje, o se coma cerdo, el eterno no lo quiera, no, vamos, cuando ministramos sobre Pesach, amados Sahim, y vemos tanto sufrimiento, de nuestro Adón, Yahshua Hamasiyah, es increíble, yo le explico así, a varios nuevecitos, le digo, tú te imaginas, porque, cuando empiezan, un poquito a contender, y dicen, bueno, es que aquí dice, que se puede comer de todo, no, no dice eso, la Torah, en Levítico 11, están los animales, que podemos comer, y sobre eso, hay otro tema aparte, yo no me imagino, al Mesías, bendito es su nombre, Yahshua, ser latigueado, flagelado, desangrado, la corona de espinas, las bofetadas, los jalones de barba, los escupitazos, cargar el madero, llegar, y ser entonces, colgado, en el madero, en forma de cruz, porque eso es realmente cierto, y sentir el dolor de los clavos, como que, para que prácticamente, el Mesías dijera, ahora sí, hijitos, ya pueden comer cerdo, es algo ridículo eso, él no hizo eso, ya leímos hace ocho días, Mateo 5, 17, él no vino para abolir la Torah, él la vino a cumplir, él es el ejemplo a seguir, bendito es el abacados, entonces, si la Torah está relacionada, con la gracia, y la gracia con la Torah, cumplamos Torah, ahora, ¿por qué se debe guardar Torah? Vamos a Tito, y llegaremos a estas cartas, ya en breve, capítulo 3, hay muchas citas, hay cantidad de citas, pero vamos a ver Tito 3, verso 5, al 7, vamos para allá, la carta de Tito, fue escrita, por Shaul, ya lo veremos, capítulo 3, verso 5, al 7, cuando lo tengan, me dicen un homé, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, por el lavamiento, de la regeneración, y por la renovación, en la Ruaja Kodis, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Yahshua Mashiach, nuestro Mashiach, para que justificados, por su gracia, por su rajem, por su compasión, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza, de la vida eterna, ¿si lo leyeron? A ver, vamos a ver, nos salvó, si, no por obras de justicia, que hubiéramos hecho, porque vamos, si yo dijera, me salvó el eterno, por lo bien que guardo el Shabbat, ¿qué clase de orgullo sería ese? Justificándome en mi propio ser, en mi propia sangre, ¿cómo? Sería ridículo eso, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su compasión, se acabó, es por su rajemim, ¿si lo tienen así? Por el lavamiento, de la regeneración, y por la renovación, en el Raja Codis, el lavamiento de la palabra, la sangre bendita, de Yahshua Mashiach, y luego, la renovación del Raja Codis, el cual derramó en nosotros, abundantemente, por Yahshua Mashiach, nuestro Mashiach, para que justificados, por su, gracia, por su rajem, nada más por ello, bendito es él, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza, de la vida eterna, pero, no espero, sin embargo, hay que guardar los mandamientos, una persona no puede decir, yo tengo mucha fe en el Mesías, si su nombre es Yahshua, él es mi Señor, él es mi Adón, pero si cumple la ley romana, si cumple la ley de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda, si sigue guardando el domingo, y la Navidad, y fiestas paganas, ¿cómo puede decir, que Yahshua sea su Adón? Ya lo dijo el Eterno, me dirán en aquel día, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera, muchos demonios, e hicimos muchos milagros, fuera de aquí, no os conozco, transgredores de la Torah, eso es lo que está escrito, en el original, bueno, vamos a ver, primera de Yohanan 3, vamos para allá, primera de Yohanan 3, esto es básico, para todo nuevecito, primera de Yohanan 3, verso 4 al 6, y si tú ya tienes tiempo, estudiando con nosotros, te va a servir este repaso, a mí me está sirviendo, a todos nos sirve, seamos humildes, y no digamos, eso ya me lo sé, no, no, primera de Yohanan 3, verso 4 al 6, todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah, pues el pecado, es infracción de la Torah, y sabéis, que él apareció, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, o sea, en Yahshua, todo aquel que permanece, en él, en Yahshua, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido, es una persona que sigue pecando, sigue haciendo tracalerías, mentiras, difamaciones, la shonjará, etcétera, no ha conocido realmente, quién es Yahshua Mashiach, a veces debemos de buscar, su rostro, decirle, quiero tener un encuentro personal contigo, quiero tener un encuentro, en el espíritu contigo, eso no es cabalístico, eso es Torah, vamos por favor, a primera de Yohanan 2, primera de Yohanan 2, ahí atrásito, 2, verso 3, al 6, ¿cómo se sabe entonces, si le conocemos, si guardamos sus mandamientos, ¿qué es los mandamientos, cuáles son? Están en la Torah, es en la Torah, si tiene primera de Yohanan 2, 3 al 6, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él, recuerda la verdad de Yahshua, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim, se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, ¿cómo? sin pecado, ahora, las religiones han confundido lo que son las obras, etcétera, llevar de comer a los pobres, es una obligación de todo israelita, llevar a ayudar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, o sea que es el pobre, o aquel que no puede trabajar, eso es una obligación de todo israelita, las religiones lo han confundido, que con las obras, de llevar una despensa, ya se salva uno, ¿cómo? comparar la sangre bendita del Mesías, con una despensa, o sea, ese es el concepto que tiene la gente, que fue católica, apostólica, romana, o que tiene otro tipo de religiones, que con las obras, se salva la persona, y mientras más obras haga, más se salva, no, no es así, eso es una aberración, vamos a Santiago, que su nombre es Jacobo, capítulo 2, verso 14, verso 26, a lo mejor tú dices, yo no fui católico romano, fui cristiano desde niño, pero esto mismo, te acostumbraron a que así vas, a los cultos dominicales, recibías la clase dominical de niño, y después de más adulto, participabas de la Santa Cena, que así le llaman ellos, eras más salvo, o era salvo, no, pues debes confiar también en las obras, Jacob, dice, en el capítulo 2, verso 14 al 26, hermanos míos, ¿de qué aprovecharás, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? Se está refiriendo, a los mandamientos de la Torah, a los mandamientos, ¿podrá la fe salvarle? Es decir, el creer nada más, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana, están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento, perdón, de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas, que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, está hablando de los mandamientos de la Torah, ¿tú crees que el ojín es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, y tiemblan, perdón, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? atrás está hablando de mandamientos, porque dice Abraham, obedeció mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos, mis leyes, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a el ojín, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo del ojín, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe, así mismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros, y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, aquí se está refiriendo Jacob a decir, si tengo fe, demuéstralo, tienes fe, demuéstralo, guarda el Shabbat, guarda las fiestas, guarda el Kedushah, haz Tevilá, haz Berilmilá, haz todos los mandamientos del Abacadosh, esos, porque en realidad, quiero que sepan esto, amados Sajim, en esta semana, en lo que va de esta semana, he ministrado mucha gente, que está pasando del catolicismo, a la Torah, y entonces, ellos tienen mucho, mucha fe, etcétera, y ellos vienen confundidos con muchas cosas, por ejemplo, los diez mandamientos no son así como, no se los enseñan tal cual, por ejemplo, uno de los mandamientos de la iglesia católica romana, que dicen que son los diez mandamientos de Dios, ellos dicen así, santificarás las fiestas, no dice guardarás el Shabbat, santificarás las fiestas, ¿cuáles fiestas? ¿Acaso algún católico se pregunta, de qué fiestas está hablando, el catecismo católico romano, para los niños, y que hagan su primera comunión? Santificarás las fiestas, ¿cuáles fiestas? Está refiriéndose a las fiestas patronales, y algún día vamos a platicar de ellos, muy profundo, entonces, es que son potestades, quiero que sepan esto, son potestades, y por eso, la población de San, no sé qué, de Santa, no sé qué, etcétera, son potestades demoníacas, Yahshua Mashiach reprenda eso, aquí entonces está hablando de las obras, los mandamientos, se refiere, los mandamientos, vamos por favor, a, el Salmo 19, verso 7, y entonces, es Huartal, es Shabbat, el cuarto mandamiento, no santificarás las fiestas, en el Salmo 19, verso 7, encontramos, vamos, si lo tienen, la Torah de Yahweh, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo, a ver todos, Amén, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo, tenemos amados, a quien que nos ven a través de internet, no es una irreverencia, tenemos hermanos aquí, o hermanitas, que no hablan bien el español, porque ellos vienen, de poblaciones muy pobres, de México, y son sencillos, son humildes, pero son sabios, porque temen al Eterno, guardan los mandamientos, de la Torah, entonces se cumple la palabra, bendito es el Abakadosh, ahora, en Romanos, 7, vamos a Romanos 7, 7, porque solamente, por la Torah, sabemos lo que es pecado, solamente por la Torah, sabemos lo que es pecado, por eso cuando se ministra, liberación demoníaca, se mencionan citas de la Tanaj, tienes que perdonar, porque está esta cita, tienes que quemar todos los ídolos, porque está esta cita, etcétera, etcétera, Romanos 7, 7 dice, que diremos pues, la Torah es pecado, en ninguna manera, pero, yo no conocí el pecado, sino por la Torah, porque tampoco conocieran la codicia, si la Torah no dijera, no codiciarás, entonces, la gente dice, cómo es que se están volviendo, a las leyes antiguas, cómo es posible, que estén guardando, el día sábado, y Shabbat, que ya no es ahora, no, la Torah es perfecta, es para siempre, ya lo leímos en el Salmo 19, verso 7, lo que pasa, es que Hasatán, Yahshua Mashiach, le reprenda, mete ideas en la gente, para que las personas, no se salven, la salvación, es por gracia, obediente, obediente, ahora, entonces, la Torah no es pecado, sabemos lo que es pecado, por medio de la Torah, si nosotros, entonces, somos hijos de Yahshua Mashiach, dice la Tanaj, que linaje de Abraham, somos, vamos por favor, a Gálatas 3, 29, se tenga, o no se tenga, sangre judía, sepamos, o no sepamos, de qué tribu venimos, de los hijos de Israel, si seguimos al Mashiach, quien es Yahshua, entonces, linaje de Abraham, y ya llegaremos, al punto de administrar, las dos casas de Israel, dice Gálatas 3, 29, cuando lo tengan, me pueden decir, un homen, y si vosotros, sois de Mashiach, quien es Yahshua, ciertamente, linaje de Abraham, sois, y herederos, según la promesa, entonces, hay muchas dudas, en muchos amados, a Jín, que no tienen, apellidos sefarditas, o que piensan, que no son Israel, no, ya lo he mencionado, aquí, Ruth, era Moabita, ella no era israelita, se hizo uno, con Israel, y entonces, ella fue salva, bendito es el Abacadosh, ahora, dicen, los salmos, que los que guardan, la Torah, tendrán galardón, entonces, te recomiendo, escuchar, el tema, coronas y galardones, todo lo dejaremos, a los pies del Mesías, eso es muy importante, grabárselo, la gente, decía yo, hace ocho días, se marea, con tantito, estar pisando, una cosa de nada, y se enorgullece, pensando, que es el gran poeta, el gran predicador, el gran músico, el gran, uff, no, eso es, eso es, aberración, eso es abominación, al Abacadosh, no, no es así, nosotros, dice, en Daniel, y vamos para allá, capítulo 12, verso 3, que brillaremos, como estrellas, por la eternidad, ¿quiénes? los que guardan, y enseñen Torah, porque son luz, Daniel 12, verso 3, un entendido, es aquel, que entiende, valga la redundancia, la Torah, la aplica, dice, ese Shabbat, es el Shabbat, no debo de prender fuego, no debo comprar, ni vender, no debo de hablar, mis propias palabras, se guarda, pero a veces, se relaja la persona, y empieza a hablar de cosas, que no son de Shabbat, a veces, cuando uno, empieza a guardar Torah, puede ser que sí, se olviden ciertas cosas, yo recuerdo acá, una jod, y bueno, bendito es el eterno, sigue con nosotros, en primer lugar, sigue con Yash, Fahamashiach, ella, empezó a guardar el Shabbat, se le dijo, no compre usted, no venda, mire usted, aquí está esta cita, etcétera, etcétera, y entonces, antes de venir al culto, el sábado en la mañana, esto ya tiene bastante tiempo, ella fue y compró unos limones, se le olvidó, llegando acá, ella recapacitó, el Baja Codes, más bien la redargulló, y dijo, hiciste mal, entonces, la trajeron llorando aquí a la oficina, la ministré, dice, Rue, perdón, perdón, le pido perdón a la vaca dos, compré unos limones, trasgredí el Shabbat, tenía tres Shabbatot, tres Shabbat, para que se entienda Shabbatot, de guardar, venía del cristianismo, mi función no era decirle, pero pecadora, qué cosa hiciste, no, le digo, no, espérate tantito, tú tienes muy poquito tiempo con nosotros, el eterno es bueno, tú crees que te va a golpear, te va a mandar al infierno por eso, pero, lógico, te redargulló, para que tú ya no lo vuelvas a hacer, y entonces, ella puso un letrerito, eso lo empecé a administrar hace muchos años, tal vez se acuerden algunos, un letrerito que decía, no compraré en Shabbat, y entonces, lo pegaban hasta en el espejo, de su recámara, de su cuarto, como decimos acá, en su habitación, no compraré en Shabbat, no hablaré mis propias palabras, no haré esto, no prenderé fuego, para que se recordara, porque se viene del mundo, y la concupiscencia, y todos, en un momento dado, volvimos a nuestras raíces, y de una u otra forma, a todos, como que nos costó un poquito de trabajo, en cuanto, ciertas cosas que se nos olvidaba, pero es muy diferente, a una persona rebelde, que no quiere entender, desde el principio, esta hermana se lloraba, sus lágrimas corrían, por sus mejillas, de que había comprado unos limones, y desde entonces, no lo volvió a hacer, bendito es el abacado, si es una hermana, muy ejemplar, en esta congregación, ahora, en Daniel 12, verso 3, verdad, los entendidos, resplandecerán, como el resplandor, del firmamento, y los que enseñan, la justicia, o sea la Torah, a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad, o sea por siempre, entonces tú dirás, pero yo no soy roe, yo no soy anciano, yo no canto en jale, yo no eso, pero tú puedes repartir discos, tarjetas, llevar la palabra, regalar un video, etcétera, y entonces tú estás enseñando también, ahora, vamos por favor, a Marcos, ahí a Marcos, en el capítulo 12, me está en el momento, Mateo, Matillajo, Mateo, Mateo 22, ahorita pasamos a las preguntas, si eso ya no va a quedar, o si quieren que quede grabado, filmado, no hay problema, Mateo, Matillajo 22, 34 al 40, Mateo 22, 34 al 40, entonces los fariseos, oyendo que había, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torah, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torah? Yashua le dijo, amarás a la don, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos, depende toda la Torah, y los profetas, entonces, a ver, si el primer mandamiento, es amar al eterno, alabacador, sobre todas las cosas, es que cumplo bien el Shabbat, cumplo bien las fiestas, todos los mandamientos, y por consecuencia, si uno ama al eterno, ama uno al prójimo, no se puede amar al prójimo, si no ama uno al eterno, o sea, la persona se está, con los versos anteriores, se está engañando, dice, yo amo mucho a los hermanos, pero su comportamiento, es otra cosa, o sea, no da señales, de que ame al Todopoderoso, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como podrá amar a un humano, eso es algo importante, eso es algo diagnóstico, así, de ver si una persona, realmente está diciendo, verdad o no, ahora si vamos a Marcos, Amados Sahim, Marcos 12, verso 28, al 31, bendito, bendito es Yahshua Mashiach, acercándose a uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que, que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Adon, nuestro Elohim, el Adon o Noes, y amarás al Adon, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor, que estos, y es así, a ver, el Shabbat, depende de amar al Eterno, guardar Pesach, depende de amar al Eterno, guardar los ojos en la calle, depende de amar al Abacadosh, no ver cosas inmundas en internet, depende de amar al Abacadosh, todo depende del Abacadosh, o sea, de amar al Abacadosh, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, y nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, si amamos al Abacadosh, entonces los demás mandamientos, los hacemos, por la inmensa ragamín del Abacadosh, bien así, fácil pues, este, este, esta cita a mí me gusta mucho, bueno, todas las citas, verdad, pero aquí, está explicado, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, algunas traducciones dicen, con todos tus bienes, también, porque no, pero es con todas las fuerzas, o sea, las fuerzas, en espíritu, en alma, en cuerpo, económicas, etcétera, con todas tus fuerzas, porque alguien que diga, bueno, yo amo al Eterno con todo mi corazón, pero ni siquiera da el máster, el diezmo, la ofrenda, o ni siquiera regala unos discos, etcétera, ¿cómo se va a entender que ama al Eterno con todo su corazón? No, ahora vamos a Lucas 10, por favor, amados Sahín, Lucas 10, verso 25, al 37, recuerden, esto es Torah, es el principio de la Torah, para ustedes, amados Sahín, que son nuevecitos, Lucas 10, verso 25, al 37, cuando lo tengan, me dicen un homen, por favor, ya que un intérprete de la Torah se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredará de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo le dijo, amarás a los dons de lojín con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, pero él queriendo justificarse, porque eso es muy común entre la gente, se quieren justificar, asimismo dijo a Yashua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Yashua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto, aconteció que descendió un cohen, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo, asimismo un levita, llegándose cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo, pero un samaritano, y ahí es donde entramos a la casa de Israel, y de hecho hay un, sí, hay un video, sobre el buen samaritano, así le titulé, para que se le entendiera, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a compasión, y acercándose, vendo sus heridas, echándoles aceite, y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él, otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, cuando regrese, quien pues de estos tres, te parece que fue el prójimo, del que cayó en manos de los ladrones, él dijo, el que usó de compasión, con él, compasión, con él, entonces, Yahshua le dijo, ve, y haz tú lo mismo, bueno, en esta congregación, hemos sido, siempre acusados, de que no tenemos amor, no, no solo, no solapamos el pecado, eso es otra cosa, compasión, si tenemos, pero tolerar el pecado, transgresiones de Shabbat, yendo en pos de sus propios caminos, comer algo inmundo, sabiendo que no se debe de hacer, teniendo relaciones sexuales prohibidas, eso es falta de amor, por reprender a una persona, no, no tiene nada que ver, amados Sahin, lo que pasa es que el diablo disfraza las cosas, ahora vamos a otra cita, Mateo 7, verso 12, Mateo 7, verso 12, se dan cuenta, es un resumen de lo que es Torah, la instrucción de Elohim para su pueblo, el dar en el blanco, Mateo 7, verso 12, para los nuevecitos, la gran mayoría de los Shaleahim, apóstoles, o de los Navin, profetas, llevan el nombre del eterno, en este caso, Mateo, ya de Yahweh, en sí no es Mateo, es Mateo, es para los nuevecitos, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la Torah y los profetas, bendito es el abacados, no queremos que nos roben, no robemos, no queremos que nos engañen, no engañemos, no queremos que nos mientan, no mintamos, etcétera, 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 es tan fácil así, dice Job 4, 8, yo siempre he visto que los que siembran iniquidad, eso cosechan, y es que así es, eso está en Job 4, 8, nada más anoten la cita, los nuevecitos, es así es, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, todo, 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 Lucas 6, verso 3, vamos para allá, Amados Sahim, y ahorita ya entramos a la sección de preguntas, Lucas 6, verso 3, respondiendo Yahshua les dijo, ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Ahora, ¿por qué menciono esta cita aquí? Tiene que ver mucho con la Torah, si se trasgrede o no el Shabbat, por hacer ciertas cosas, etcétera, entonces yo les recomiendo a todos, Amados Sahim, que para que no tengan dudas y temor de si quebrantaron el Shabbat o no, escuchen, uno, un audio que se titula, Sidur del Shabbat, Orden del Shabbat, óiganlo, está en la página, gozoypaz.mx, y en breve lo vamos a ver, que es el Shabbat, y dos, escuchen, toda la besorá, para que se entienda el Evangelio de Yohanan, de Juan, está en la página gozoypaz.mx, he dicho que si, pero eso es basado en la experiencia con varios hermanos, a Jim, a Hayot, hermanas, me dicen, Roe, al escuchar más audios, se me van quitando muchas dudas, sí, hay que escuchar muchos audios, y se te quitan miles de dudas, bendito es el abacados, porque su palabra, no la mía. Bueno, vamos por favor, a, a Efesios 5, verso 8, Efesios 5, verso 8, vamos para allá, entonces en otro tiempo andábamos en tinieblas, hacíamos cosas tan fácil como meternos al cine y ver cualquier porquería, perdóname la expresión, y los comerciales que pasaban antes de las películas, estoy hablando de hace un par de años, o de años ya para algunos, y decíamos, Abba, ¿dónde estaba yo? Estaba yo en tinieblas, estaba yo perdido, perdóname, ¿fue así? ¿qué hacía yo? Perdóname, Efesios 5, verso 8, pero él es bueno, él perdona, porque en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el abdón, o sea, en el Señor, andad como hijos de luz, porque en otro tiempo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el abdón, andad como hijos de luz, ¿sabe todos? Amen, termino con dos citas, ahora, en realidad, de lo que se trata, Torah, quien es Yahshua Mashiach, la Torah viviente, luz, tinieblas, Hazatán y sus demonios, Yahshua Mashiach les reprenda, primera de Tesalonicenses 5, 5, primera de Tesalonicenses 5, 5, entonces, dimos citas, de la Torah, lógico, de los profetas, de los escritos, los salmos, y ahora, palabras de Yahshua Mashiach mismo, y de los apóstoles, 1 de Tesalonicenses 5, 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas, ¿qué es la Torah? La instrucción del ojín para su pueblo, ¿qué da la Torah? ¿salvación? No, la Torah nos lleva a Yahshua, ¿quién es la salvación? Creemos en Yahshua, le amamos, por lo tanto, guardamos sus mandamientos, guardamos sus mandamientos, creemos en él, él nos salva por su inmensa ragamín, no por nuestros méritos propios, no guardo Torah para ser salvo, guardo Torah porque soy salvo, no guardo Torah para ser salvo, guardo Torah porque soy salvo, vamos a Juan, Yohanan 8, 32, y entonces la verdad os hará libres, nos hace libres, ya no son ataduras satánicas, en los diferentes pecados que cada quien tuvimos en la vida pasada, Shaul, el apóstol Pablo, para que se entienda, para los nuevecitos, tuvo que tener su propia conversión, entonces todos necesitamos conversión, Yohanan 8, verso 32, dice así, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad de la Torah, Yahshua es la Torah viviente, por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquí terminamos con las generalidades de la Torah, en cuanto al tema de la Torah, para la próxima ocasión, si el Eterno lo permite, hablaremos del nombre del Abacados, del nombre, el nombre verdadero del Abacados. y la verdadero del Abacados, 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 Gracias.